¡Gloria a Dios! Hoy vamos a hacer un ¿qué? Un retiro. Diga al de al lado, retírese. No que se retire de aquí, sino que se retire de verdad. ¿Qué significa retirarse y que usted se olvide de todo? Hasta las doce del mediodía, olvídese de todo. Dígaselo al de al lado. Nada que mi marido, que mis hijos, que quien... Dios se ocupará. Hoy usted viene para acá a hacer un retiro de verdad. Cuando la Virgen de Međugorje se empezó a aparecer, dijo por ahí que había que hacer ayuno a pan y agua los martes y los jueves. Y una señora aquí en Valencia me dijo, padre, yo voy a hacer ayuno todos los martes, todos los jueves, viernes, del resto de mi vida. Digo, no lo prometa, pero si puede, hágalo. Eso es muy bueno. Pasaron los años y yo le digo, tú sigues ayunando los martes y los viernes. Todos, padre, a pan y agua. Pan y agua. Un día había un retiro de mujeres en viernes. Digo, yo voy a echarle el ojo a la vieja a ver si eso es verdad. Pues la vieja al mediodía, todo el mundo fue a almorzar y yo pensé que ella iba a sacar su bollo de pan y su vaso de agua. Bueno, sacó el pan, lo abrió y le empezó a meter aceitunas, le metió jamón, le metió mayonesa, le metió queso y se lo empezó a comer. Digo, no, mija, era pan seco. Ah, no, entonces no lo sigo haciendo, porque ella lo hacía con un sándwich de Solway y después, no. Uno dice, voy a hacer un retiro y pasa todo el día entretenido. Así que diga al del lado, suerte todo lo que le preocupa. Es más, fíjense que a veces uno está en un retiro así, con el monedero. La colecta no es ahora. La colecta no es ahora. O si no, tiene así un paquete, el regalo de los viejitos, alguna cosa. Eso es una forma de distraerte, suéltalo, ponlo debajo del banco, quédate libre, exponte a Dios, hoy te expones a Dios. ¿Cuántos de ustedes toman baños de Sol vestidos? Un baño de Sol, uno se va a tomar un baño de Sol, se pone en traje de baño, ¿sí o no? Levanten la mano aquí los que se bañan vestidos. Uno se tiene que exponer para limpiarse, para broncearse, uno tiene que exponerse. Y Martín Valverde te dice algo muy bonito. No se trata de que se exponga al Santísimo, sino de que usted se exponga al Santísimo. Diga al del lado, expóngase al Santísimo. Para que Él pueda hacer su obra en usted. Amén. Entonces yo le voy a pedir a los muchachos una canción muy bonita que dice, el Espíritu de Dios está en este lugar. Entonces en este momento vamos a invocar al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que va a dar este retiro. No lo voy a dar yo, sino el Espíritu Santo. Y lo va a dar como si tú fueras la única persona que vino. Y te voy a decir lo que quiere hacer el Espíritu Santo contigo, además de muchas cosas que hará hoy. Él quiere que tú salgas de aquí hoy como un agente de esperanza. ¿Como un qué? Porque cada tiempo litúrgico renueva algo en nosotros. Yo creo que la Pascua renueva la alegría. La Cuaresma renueva la pureza. Pero el Adviento renueva la esperanza. Porque usted va a empezar un año nuevo ahora prontico. Dile al del lado, parece que tú vas a pasar el 31. Díselo al del lado. Y si va a pasar el 31, Dios te va a regalar el 2015. Mírale la cara que tienes al lado. Parece que va a pasar el 31. Entonces, este retiro de Adviento le va a dar una noticia. Por supuesto que es Adviento del Niño Jesús. Mira qué linda mi Virgen Preña, ¿verdad que está linda? Es Adviento del Niño Jesús. También es Adviento de la Segunda Venida del Señor. Es Adviento de la muerte. Pero sobre todo, este año, este retiro es Adviento del 2015. Esperanza de la vida que continúa. Esperanza de la vida que el Señor te va a regalar. Amén. Entonces te invito a cerrar tus ojos. Y a ponerte en la presencia de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para liberar. Muévete en mí. 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 Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. 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 Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí En este momento abre tus manos Como un mendigo frente a Dios Con tus ojos cerrados Y siéntete como ese ciego Que clamaba Señor Jesús Hijo del Dios vivo Ten compasión de mí Que soy un pecador Vengo a ti con mis ojos cegados Con mi corazón cansado Roto por el pecado Con mis manos vacías Con mi pobreza Tú conoces lo más oscuro de mí Tú me has visto pecar Tú me has visto desesperado a veces Lleno de angustia Ondellando Moviéndome Temblando De un lado al otro Como una hoja seca Porque me siento solo Señor Porque me siento a veces abandonado Y a veces la depresión toca mi puerta Señor Y me parece Que no hay futuro Que la carretera se acaba donde estoy pisando Que lo que me espera mañana Es más desgracia de la que he vivido Señor yo estoy aquí frente a ti esta mañana Y pongo en ti toda mi esperanza Yo quiero escuchar tu voz En mis oídos Que me dice Que todo va a terminar bien Que hay un mañana Sobre todo que tú en esa mañana Vas a estar conmigo Espíritu Santo Jesús nos dijo Que tú ibas a venir A enseñarnos todas las cosas A recordarnos todo lo que nos había enseñado Yo quiero ser tu discípulo En esta mañana Yo te pido que seas tú quien me enseñes Pero no que me enseñes De una manera externa En los oídos Sino que me enseñes Sanándome Toma Espíritu Santo Toma Espíritu Santo En tus manos En este momento Mi pobre corazón Está tan herido Como un alfiletero Señor Necesito que tú pongas Tu mano en él Porque me han maltratado Hay momentos en que no valoran Mi esfuerzo No valoran Mi trabajo No valoran Mis sentimientos Hay momentos en que Parece que yo nunca Los hubiera amado Y no encuentro Aprobación Ni bendición De nadie Y mi corazón Se hiere Señor Y se amarga Yo necesito Que en esta mañana Tú agarres mi corazón En tus manos Y lo aprietes Señor Y lo exprimas Como se exprime Una herida Y le saques Esa infección De amargura Que ha ido adquiriendo Con el tiempo Esa infección De desesperanza De miedo Que me ha ido invadiendo Señor Porque Hay una voz Que me dice Que tú no estás conmigo Y esa voz Es la del enemigo Me dice Que como soy pecador No te merezco Y a ti Señor Nadie te merece Pero tú eres misericordioso Tú te das Aquí estoy esta mañana Señor Tan necesitado de ti Necesito que tú Al exprimirme Toda esa amargura Conviertas mi corazón En una esponja Y lo metas En tu sangre preciosa Y lo llenes de tu vida Yo quiero que en esta mañana Señor Tú cambies Mi lamento en danza Cambies mi tristeza En alegría Cambies mi desespero En esperanza Yo te pido Señor Que tú seas hoy para mí El instrumento De mi paz Señor Bendito y alabado seas Jesús Te adoramos Te bendecimos Señor Con todo nuestro corazón Te alabamos En esta mañana Abrimos la boca Para glorificarte Señor Porque sabemos Que tú te estás moviendo Aquí Jesús Hay gloria y alabanza A ti Jesús Que podemos haber pecado Podemos haber fallado Podemos estar como estemos Pero siempre nos estás esperando Con una sonrisa Jesús Con los brazos abiertos Y en este momento Jesús Queremos retirarnos Al regazo del Padre Porque tú estás con nosotros Señor Porque tú te complaces En nosotros Jesús Tómanos de la mano Y llévanos al Padre En esta mañana Al Padre de las luces De donde procede Todo lo bueno De donde vamos a tener El regalo de la vida Del año que viene De la esperanza Jesús No pedimos que el Padre Desde el cielo Nos mande los dones Queremos entrar contigo En el corazón del Padre A buscarlo Jesús Que esta mañana Sea como una incursión En el corazón del Padre Donde habitan Todos los tesoros Jesús Que de allí salgamos Llenos de luz Para el mundo Jesús Bendito y alabado seas Señor Gloria a tu nombre Te adoramos y te bendecimos Jesús Santo Grande Maravilloso Te alabamos Padre Santo Te alabamos Padre Amado Te alabamos Padre Querido Aleluya Jesús Te alabamos Espíritu Santo Que eres el que ya Te estás moviendo Y estás haciendo Milagros espirituales Entre nosotros Señor Gloria y alabanza a ti Jesús Santo Poderoso El Espíritu de Dios Está aquí Levanta las manos Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Dios Espíritu Muévete en mí Levanto las manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una canción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas me van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir Sin amor Sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías Dejarías que te amino Dejarías que te amo Si conociera cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Amén. 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 viene un señor que venía del calabozo hacia los dos caminos en ese viaje tan larga y él viene esmechado en su camioneta y ve al viejo allá y le pasa por el lado y dice, concha, ese viejo a pie cargando esa saco de papa me va a devolver para darle la cola viejo se tuvo que volver un rato, porque el tipo iba soplado viejo, mira ¿para dónde va con esa papa? para los dos caminos ah, yo voy para allá también, le doy la cola bueno, está bien, gracias, su merced suba hacia atrás viejo se sube el viejo y este arranca cuando va ciento y pico por hora ve que el viejo atrás está parado con el saco y el viejo está haciendo lo que puede para no caerse porque con el saco no tiene donde agarrarse suelta el saco, se cae y está ahí buscando equilibrio parece un tipo del Cirque de Soleil y entonces llega el tipo y dice, ¿ahora cómo freno? porque si freno el viejo llega a los dos caminos pero volando entonces tuvo que ir bajando la velocidad hasta que logra pararse y se baja y dice viejo siéntese y suelta el saco ay no, que abuso ya me va a llevar a mí va a llevar el saco también diga el del lado viejo, suelta ese saco eso es falta de confianza usted vive con unos anclajes del pasado el Papa Francisco yo me doy cuenta de lo que está luchando en cierta manera es para que nosotros podamos vivir un futuro olvidándonos también de los pasados destruidos de familias y de todo pero nosotros tenemos un gran problema que no sepa que cargamos con tanto pasado yo creo que la sanación de la memoria es que nos acordemos nada más de lo bueno si queremos acordarnos para alabar a Dios y si nos acordamos de lo malo es para alabar a Dios que sobrevivimos amén pero mejor es no recordarlo porque sabe una cosa el vivir en el pasado el vivir hacia atrás a usted le hace muchísimo daño incluso orgánicamente porque usted tiene usted es como un gato esta mañana yo gocé un pullero pues yo salgo a la camina en la mañana esto está full de gato y esta mañana embromea los gatos y embromea las palomas pues están todas las palomas que me viven embromando ellas a mí entonces ellos estaban comiendo felices ahí en los tronquitos y yo llegué y me puse a correr ahí justico donde están ellas salieron todas volando dijeron ahí viene un camión y con el gato había un gato allá en el fondo de la cancha un gato negro y él se me queda viendo entonces yo le hice y cuando yo hice el gato se arqueó se le pararon todos los pelos se vio casi el doble del tamaño y me hizo yo dime una vuelta él se quedó paraguay y yo volví otra vez y yo si mañana lo veo se lo vuelvo a hacer entonces si ese gato cuando yo le hice así llegaron ese gato soltó un chorro de cortisol ¿verdad? allá está una doctora que dijo efectivamente echó un chorro de cortisol y entonces esa hormona hizo que él sacara toda su defensa se esforzara por cuidarse porque pensó que yo me lo iba a comer porque yo soy más grande que él y entonces el gato ya vio que yo me fui de la plaza yo imagino que el gato está sentadito por allá y de repente se acuerda de mí y se vuelve a hinchar y vuelve a soltar el cortisol dile al del lado cuando tú recuerdas lo negativo tú reaccionas como si lo estuvieras viviendo díselo al del lado y hay gente que en sus ratos libres en sus momentos de silencio de ocio no hace más que empezar a recordar justamente lo peor justamente lo peor el otro día yo estaba sentadito en una sacristía de una iglesia y no lo voy a contar porque la persona la pueden descubrir va a quedar bien mal pero hay una señora y me dijo una frase pero tan destructiva tan creada en el infierno esa frase como que la crearon en el infierno se la metieron a ella en la cabeza y ella me la dijo y era referente a mí y ahí me dio una rabia tan grande esa señora con eso que me dijo y lo que me dijo me dio más rabia que ella rabia indignación todo eso entonces yo dije no si yo me pongo ahora a darle vueltas a eso que va a pasar conmigo la rabia se reproduce cada vez que yo lo recuerde entonces yo prefiero no pasar más por ahí dígase el del lado porque cada vez que yo paso por ahí me hiero me hace daño y Dios a mí no me quiere en el pasado entonces yo puse que el dibujito debería decir yo no te doy el pasado porque el pasado ya pasó ¿cómo dice Dios? y Dios te dice yo no te pido que estés en el futuro porque el futuro no te lo he dado ¿qué dice? yo no te pido que estés en el futuro porque el futuro no te lo he dado es más hasta hay un mandamiento de eso en la Biblia no se preocupen por el futuro ¿cómo dice la Biblia? no se preocupen por el futuro eso lo dice el mismo Jesucristo con su boca santa no se preocupen por el futuro que cada día tiene bastante díganle usted no puede con el futuro y fíjense como estamos en una sociedad donde nos pintan en las noticias en las conversaciones a todos un futuro negro ¿es así o no es así? ay que será lo que viene ¿qué nos espera? y uno entonces es agente del desánimo de ante la mano aquí los que han caído en la tentación de ser agentes de desánimo para los demás diga al de al lado el diablo llama al desánimo realismo dígase al de al lado no es desánimo es realismo no es que yo sea pesimista pero esto va para abajo y él lo llama realismo pero los cristianos no creemos nada más en lo que se ve sino que sabemos que contamos siempre con un factor que no se ve amén amén diga al del lado tú y yo tenemos un factor que no se ve y en ese pasado ese futuro que todo el mundo ve sordido negro tú y yo contamos con un factor que no se ve y ese factor se llama Dios amén denle un aplauso a Dios entonces lo tercero que decía Dios no te doy el pasado porque ya pasó no te doy el futuro porque no ha llegado lo tercero era te doy el presente para que seas feliz y Dios lo que quiere es que tú seas una persona feliz con el pasado sanado con el futuro confiado y en el presente feliz con el pasado con el futuro y en el presente sonríela al que tienes al lado tú eres feliz esta mañana esta mañana tú eres un burgués que te has podido dedicar esta mañana a estar aquí sentado haciendo un retiro ¿es así o no es así? no tuviste que salir esta mañana a recoger piedras por ahí ni a cargar cemento bendito los que están trabajando esta mañana pero esta mañana tú estás aquí no tienes que lavar ni planchar tienes tiempo libre ocio para estar con Dios y entonces en este momento tú puedes decidir sentirte feliz y Dios quiere en este retiro proveerte de felicidad ahora vamos a encontrarnos ante todo con el factor Ana el factor Ana E-A-N-A el factor Ana Ana es una muchacha que le pusieron de nombre Ana cuando yo veo que a una muchacha le ponen de nombre Ana en el bautizo le digo mamá mamá ¿sabe que significa Ana? no Ana significa gracia significa agraciada significa bendita ¿qué significa Ana? bendita gracia agraciada yo creo que la Virgen María más bien debería haber puesto Ana pero este factor Ana se refiere a una Ana que se casó con un marido que tenía otra porque en ese tiempo no es que Dios lo haya permitido pero los hombres no preguntaban y se casaban con más de una lo cual debe haber sido una gran mortificación pero los hombres dirían uno y usted lo mortifica tener una más de una mujer bueno padre Sarna con gusto no pica pero entonces este tenía dos mujeres pero resulta que la otra que no era Ana era paridora ¿cómo era? paridora y cuando una mujer no paría en Israel eso lo consideraban una gran maldición y Ana la graciada la bendita no paría entonces llegaba todos los años este hombre de ella el esposo iba al templo a adorar y cuando iba al templo el templo era una gran alegría porque hacían los sacrificios de vacas de terneros de ovejas y los sacrificios no crean el holocausto era todo para Dios pero el sacrificio de comunión comía a Dios comían los sacerdotes y comía también la familia entonces la desgraciada la otra se fue para Mango Bajito y se compró una bandeja de este tamaño y el día del sacrificio iba con la bandeja y le decía al esposo mi amor ponme aquí mi reacción y la de mis hijos y se le quedaba viendo así a la otra que iba con un platico de peltre a buscar su reacción y no tenía un hijo a quien buscar la reacción entonces eso era una amargura todos los años ya vamos allá al templo al sacrificio al sacrificio y el esposo como está enamorado más de Ana que de la otra porque la otra era paridora pero Ana era bella y él estaba enamorado era de Ana y por eso la otra estaba más amargada todavía parece una novela ¿verdad que sí? entonces él le daba a Ana ración doble a la otra le daba un solo bistec a Ana le daba dos bistec con una chuleta pero Ana pensaba ¿qué voy a hacer yo con esto? voy a engordar porque yo no tengo con quien compartir estos dos bistec voy a engordar y no quería engordar lo que quería era un hijo y entonces ella llega un momento en que eso la hirió año tras año año tras año y la herida fue tan grande que perdió las esperanzas perdió las esperanzas y llegó un momento en que se deprimió diga al de al lado cuando no hay esperanza llega la depresión la depresión puede llegar a niveles patológicos de que nos queramos matar pero no se tiene que llegar hasta allá para estar deprimido puede ser que la depresión hasta nos quite las ganas de vivir la alegría de vivir y esta mujer estaba deprimida entonces en su depresión le daban crisis de llanto llanto y le dio en el templo ese ataque y llega el sacerdote y la ve y dice mija son las nueve y media y ella está rascada te empieza temprano ¿verdad? borrachita fuera de aquí y ella se serena y le dice no estoy borracha a mí lo que me pasa es esto le estoy pidiendo a Dios que me mande un hijo porque ya no tengo esperanza ya estoy cansada ya estoy demasiado herida ya no puedo más y el sacerdote diga al de al lado que no era una joyita porque ese padre era un padre irresponsable no era buena gente murió esnucao y los hijos le salieron bien malo a pesar de que el sacerdote no era una joyita le dijo una palabra de Dios le dijo vete que el año que viene tendrás un hijo dile al de al lado y ella creyó en la palabra dile al de al lado cuando la desesperanza te golpea tú tienes que buscar la palabra dice al de al lado y creer en la palabra esta mujer creyó en la palabra y cuando llegó a su casa apenas llegó el esposo la visitó y quedó preñada para la gloria de Dios y tuvo al profeta a Samuel denle un aplauso a Dios por eso entonces el factor Ana es darse cuenta de que uno tiene que aferrarse a la palabra de Dios diga al que tiene al lado como puede usted caminar sin una Biblia Jesucristo dijo en la Biblia mis palabras son espíritu y vida como dijo Cristo cuando tú no tienes su palabra cuando tú no tienes una Biblia lo que tienes nada más es una visión de lo material y esa visión de lo material te lleva a la muerte en cambio la palabra te da espíritu y vida pero la Biblia no es para que tú la pongas en tu cuarto en el Salmo 91 para que te proteja ay no yo tengo la Biblia abierta en mi cuarto con el Salmo 91 para que se alejen los malos espíritus y los malandros no entran no no es para eso la Biblia es para que tú la escudriñes dice que es escudriñar bueno como se le buscan los piojos a un niño deja que te va a escudriñar la cabeza así estar escudriñando la palabra para poder encontrar lo que tú necesitas yo me di cuenta de que yo necesitaba esperanza y lo que estoy compartiendo con ustedes es mi escudriñamiento de la palabra de estos días me encontré con la palabra de Ana y yo dije bueno cuántas son y yo quisiera que tú te preguntaras en este retiro también cuántas son las desesperanzas que han tocado tu vida cuántos son los momentos de desilusión en que tú te has sentido ya sin ganas de seguir cuáles son los factores el factor de ella era la esterilidad cuáles son las cosas que siembran desesperanza en tu vida clama la Biblia dice clama a mí y te responderé dice el del lado y eso no te lo dice un hombre que puede mentirse o mentirnos te lo dice el mismo Dios clama a mí y te responderé amén me gusta decir amén denle un amén todos al Señor amén el segundo factor es con Z el factor es sequías si ustedes tienen una Biblia con referencia pueden encontrar la historia de sequía en Isaías capítulo 38 y la Biblia de referencia lo va a llevar también de allí a segunda reyes 20 y a segunda crónica 32 24 pero ahora vamos a ir a Isaías 38 es 38 Isaías 38 segunda reyes 20 y segunda crónica 32 24 vuelvo a decir la cita para que ya queden claros Isaías 38 segunda reyes 20 y segunda crónica 32 24 hay una cosa que le pasó al pobre sequía sequía fue un rey probado habían reyes que no tenían pruebas que no tenían grandes sufrimientos pero sequía a pesar de haber sido hecho rey y de ser un rey bueno fue un rey probado porque diga lo que tiene atrás a los buenos le caen más pruebas que a los malos diga a ser de la ah porque las pruebas Dios no las manda para cualquier cosa Dios le manda las pruebas es al que sirve para que sirva más diga al de al lado a las papas a las papas en la bolsa no se le echa sal dígase al de al lado diga al de al lado se le echa a las de la olla dígase yo no le voy a echar sal a unas papas en una bolsa esas papas no están en mi posibilidad alimentaria esas papas a mi no me están sirviendo ahí se quedan sin sal pero las papas que me van a servir las que me voy a comer frita es así tan sal miren la cara de la papa frita que tiene sentada al lado suyo como usted le va a servir a Dios le llega la prueba por eso dice el libro del eclesiático repita conmigo hijo mío si vas a servirle a Dios prepárate para la prueba pero uno ve la vida de Ezequías y se da cuenta de una cosa muy bella fue probado pero fue muy amado por Dios y yo creo que es uno de los reyes después de David que tuvo una relación con Dios más cercana y más bonita el rey Ezequías y eso que en su tiempo fue invadido por el reino del norte por Asiria pero no lograron quitarle la ciudad ni dominarlo no lograron dominarlo y Dios estuvo con él lo bueno es que Ezequías estamos tan ciertos de que existió de verdad porque no solamente tenemos pruebas bíblicas de su existencia sino que también aparece en algunos códices babilónicos y que nos hablan de la existencia de este rey entonces cuando el rey ya está reinando por aquellos días se enfermó gravemente y empezó a agonizarse y llegó nada más y nada menos que el profeta Isaías uno de los profetas más importantes de la Biblia y le dijo así dice el Señor haz testamento porque te vas a morir y no te vas a recuperar en Aguara antes dijimos que había una palabra de esperanza para Ana ¿sí o no? este se encuentra como una palabrita de desesperanza ahí sí es verdad que es en broma a mí me dice esto un profeta que yo sepa que es de Dios ay Dios y entonces le dice haz tu testamento y ponga en orden tu casa porque te vas a enfermar y te vas a morir y no te recuperarás o sea abandona la esperanza y se lo dice el profeta dice ese Kías volvió el rostro hacia la pared y se puso a orar digale al lado siempre se puede orar siempre se puede orar ¿sabe que? ese Kías es el tatarabuelo de la Virgen María y de Jesucristo y entonces cuando la Virgen María se vio en una situación desesperada que no había vino ¿qué hizo? desesperarse oró pero cuando va a orar Dios le dice una cosa tan buena como la de ese Kías mujer y a ti en mi qué eso no es problema nuestro no ha llegado mi hora pero es que la Virgen María tenía en sus venas igual que ese Kías dile al del lado igual que tú la sangre de Abraham nosotros tenemos la sangre de la fe de Abraham desde el bautismo y Abraham es un hombre que creía aún contra toda esperanza nosotros no tenemos derecho como dijo de Abraham a dejar de esperar a dejar de creer a dejar de anhelar la felicidad a dejar de buscar la felicidad no desesperes de la felicidad a este hombre vino a hablar nada más y nada menos que el profeta Isaías y entonces puso la cara contra la pared y dijo Señor recuerda Señor que yo me he portado bien ante ti con lealtad y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada y lloró amargamente y Ezequías lloró amargamente y hizo un canto Ezequías que yo pienso que los psiquiatras que quieren hacer una buena tesis doctoral se van a este libro con este canto que procede del siglo VIII antes de Cristo y aquí encuentran toda la patología de una persona deprimida de una persona que ha perdido el sentido y las ganas de vivir dice Ezequías yo decía en la plenitud de mis días me mandan a las puertas del sepulcro me privan del resto de mi vida yo decía ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos ya no veré más a los seres humanos a los que habitan en este mundo me quitan mi casa me la arrebatan como si fuera una carpa de pastores que se lleva una tormenta yo tejía como un tejedor pero me cortan el hilo de la noche a la mañana acaba conmigo yo viví una vez esto yo me fui para donde una doctora y la doctora me hizo un estudio con muy buena intención un poco inexperta y me dice Padre usted tiene el corazón muy grande se ve en esta placa usted tiene el corazón recrecido usted sufre de insuficiencia cardíaca ay eso suena feo yo llegué al doctor Google apenas llegué a mi casa doctor Google insuficiencia cardíaca dice es el mal del que todos nos íbamos a morir si no nos enfermamos de otra cosa las personas con insuficiencia cardíaca no deben tener emociones fuertes no deben alterarse tienen que vivir una vida pasible y se acabó mi tiempo y yo veía el crucifijo que tenía en mi cuarto allá en la isabelica y decía ay Dios mío yo no voy a ver más sobrinos por aquí ni por allá y no voy a ver cómo van a ser los hijos de fulana y de fulano y no voy a poder cumplir mis sueños de tal cosa y me dio una tristeza estaba yo como Ezequiel al día siguiente me fui para donde otro doctor y me dice esa doctora no toma en cuenta que tú tienes un pamper de grasa encima del corazón tu corazón tiene el tamaño perfecto está demasiado bueno para estar tan gordo ella lo que vio fue la gracia pero Ezequiel no tenía un doctor que le dijera es un pamper de grasa el diagnóstico no es verdadero él le había dicho la misma palabra de Dios que él se iba a morir y por eso él sufre diciendo de la noche a la mañana acabó conmigo pacientemente esperé hasta la aurora pero él como un león me quebró los huesos de la noche a la mañana acabó conmigo chillo como una golondrina como una grulla me quejo como una paloma mis ojos se cansan de mirar al cielo estoy angustiado Señor ayúdame ahí está la palabra clave ¿cuál es la palabra clave? ayúdame clama a mí y yo te responderé dice el libro de Isaías de Jeremías ayúdame ayúdame pero que puedo decir si el mismo me lo anunció y así lo ha hecho la amargura de mi alma me quita el sueño Señor por esas cosas viven los hombres y también mi espíritu encuentra vida en ellas tú me devolviste la salud me diste la vida sin duda fue para bien pasar por la angustia con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a todos mis pecados esa palabra ayúdame cambia toda la historia porque el Señor en ese momento que le dice ayúdame le da la espalda a todos los pecados de Ezequiel lo guarda con amor y lo libra de la fosa destructora porque en la fosa nadie le agrada a Dios y la muerte no lo alaba y los que bajan a la fosa ya no esperan en la fidelidad de Dios los que viven son los que alaban a Dios como yo te alabo hoy decía Ezequiel después todo padre hable a sus hijos de tu fidelidad el Señor me salva y en el templo del Señor todos los días de mi vida cantaré con instrumentos de cuerda ¿sabes qué pasó? que cuando este Ezequiel se volteó contra la pared con esta oración y dijo Señor estoy sufriendo me voy a morir ayúdame en ese momento llegó Isaías de nuevo le dice tranquilo que no te vas a morir le dice Dios he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas y voy a darte 15 años más de vida ¿cuántos años más le dio? 15 yo no me acordaba de esto que estaba en la Biblia y yo lo viví yo lo viví yo era un cura recién ordenado ni siquiera había llegado a la sirva del Santísimo y estaba encargado de la parroquia Corpus Christi cuando estaba el padre Francisco San de vacaciones y me llama mi hermana y me dice mira tenemos a mamá grave mi mamá en Bejuma ella había estado en una hacienda y se la habían traído del viaje en la hacienda una vieja ya con hepatitis trombosis venosa profunda y bronconeumonía tiene una trombosis venosa profunda bronconeumonía y hepatitis al mismo tiempo un problema circulatorio que le podía desprender un trombo y matarla un problema viral de la hepatitis y bacteriano en los bronquios para que se muriera y me dice no la vamos a llevar al hospital hasta que tú llegues yo terminé la misa y me fui con el padre con el doctor Asís Ramos y con el señor Guillermo Álvarez que en paz descanse hacia Bejuma y cuando vamos en el camino yo siento que el señor me dice dame a tu mamá digo no no está loco tú tuviste a tu mamá al pie de la cruz yo soy el más salado verdad yo sí te doy a mi mamá o sea ya no ha podido vivir conmigo ya tiene ocho años que me mandó para el seminario anhelando vivir conmigo ahora que se está curando de la depresión de la muerte de mi papá porque yo aparecí y ahora tú te la vas a llevar pues tú eres chévere no yo peleé con Dios diganle al lado no te bueno ya vamos a esperar que terminen porque déjenlo allí ya para que podamos seguir es que se distraen todos fíjense en mí porque me distraen ustedes a mí me están distrayendo ustedes me están poniendo su regalito para los viejitos ¿ves? ¿dónde estábamos? estaba peleando yo con Dios diganle al lado cuando sea necesario pelee con Dios sea sincero diganle al lado yo les puedo esconder a ustedes estos zapatos rojos son evidentes ¿sí o no? ¿saben por qué me los puse? porque me gustan me gustan mis nikes rojos son nikes son de arriba son de nikes ¿verdad? yo no puedo esconder estos zapatos rojos yo les puedo esconder a ustedes esta franela como yo no me puedo tatuar me puse esta franela que tiene un tatu aquí pero esta franela yo se la puedo esconder a ustedes ¿sí o no? ¿le puedo esconder la cruz? sí la cruz no me la ven pero la franela no se la puedo esconder diganle al lado tú no le puedes esconder nada a Dios que vas a disimular con él díselo al del lado no señor yo te entrego esto con todo el amor yo no tengo miedo con Dios no disimules con Dios tienes que ser sincero y con Dios cuando hay que pelear hay que pelear y yo no quería entregar a mi mamá pero como en mi corazón el Espíritu Santo puso amor a Dios cuando llegamos por la mona camino a Bejuma ¿sabes donde es que es la mona? donde se cruza Pachirgua ahí le dije yo a Dios Señor tú me diste una mamá maravillosa te lo agradezco aquí la tienes si te la llevas gracias por su vida acepto desde ya la muerte de mi madre y cuando yo llegué a la casa con el Santísimo Sacramento mi mamá la estaban sosteniendo dos amigas pero no tenía fuerza para estar ya sola en la cama le costaba respirar y yo le digo mira quien traigo aquí abro la cajita saco el Santísimo Sacramento y mi mamá con trombo flebitis profunda en la pierna echó a los lados las amigas con hepatitis que estaba amarilla tenía hitericia la hepatitis le ponía a uno las escleróticas y la carne amarilla mi mamá con bronconeumonía se arrodilló en el piso y me dijo dámelo yo le di la comunión a mi mamá y ante mis propios ojos mi mamá agarró color los bronquios se dilataron el calor el calor de la pierna desapareció y cuando yo me fui de mi casa mi mamá estaba bien habían sacado la orina con olor de Coca-Cola para hacerle la prueba de orina y al día siguiente le hicieron otra prueba de orina y no había rastros de hepatitis mis hermanas lo vieron yo lo vi y mi mamá después un día saqué la cuenta y duró 15 años más igual que sequía te voy a decirle al de al lado Dios hace que cuando todo se acaba te queden 15 años más díselo al de al lado si tú se lo pides si tú haces ese clamor desde adentro ayúdame pero hay una cosa más bonita en otro de los textos que les acabo de citar nos dice que sequías era un poco desconfiado mírale la cara al de al lado un poco desconfiado como ese que tienes ahí mírenme ustedes todos a mí ahora un poco desconfiado yo reconozco ante Dios no me da pena Él lo sabe yo soy no un poco yo soy muy desconfiado muy desconfiado y cuando le dice este hombre está muriéndose sus llagas supuran está tosiendo y el profeta Isaías mandase una pasta de higos secos para que se la pongan en las llagas te pone dulce en las llagas y te bromas más todavía buscando un hongo ahí yo no sé qué y el tipo se asusta porque ese remedio no ha curado a nadie nunca una pasta de higos y él le dice a Isaías ¿cómo sé yo que el Señor me va a ayudar? y entonces Ezequías había construido un reloj de sol ustedes saben el reloj de sol tiene una vara que se llama Nomón que se mueve con el sol y le dice ¿cómo sé yo que el Señor me va a ayudar? e Isaías le dice el Señor va a retrasar el reloj de sol una hora por ti ¿tú te imaginas eso? hacer que la tierra en vez de ir para acá de un brinquito para atrás cuando los astrónomos hacen sus estudios a los que yo no alcanzo me dicen que cuando uno revisa bien falta un día y una hora en la marcha perfecta de la máquina del universo hay un día y una hora que no aparecen son el día en que Josué detuvo el sol y el día en que Dios retrasó una hora el sol y los judíos se pavonean de que eso está en el antiguo testamento entonces dile al lado ¿Dios es capaz de parar el sol por ti? es más Dios hizo por ti el que no cabe como no nos dará todas las cosas con él yo estoy en una dieta muy buena que se puede comer tocineta y a veces en la mañana la señora Claudia me dice ¿qué quiere desayunar padre? una tortilla pero no le escatimes la tocineta ¿qué significa no le escatimes? que le eche bastante ¿sí o no? escatimar es pichirrear es guardarse y nos dice la Biblia que Dios no se escatimó a su propio hijo y San Pablo pregunta en la carta a los romanos si no escatimó a su propio hijo ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con él? entonces este es un enorme motivo para la esperanza porque para nosotros no fue que el sol se echó para atrás una hora sino que Dios se hizo hombre y es en ello lo que tenemos que apoyar nuestra esperanza amén después hay otro factor que es el factor Elías yo amo tanto al profeta Elías si yo hubiera sido religioso y si Dios me concede antes de morirme algún día hacerlo como religioso se cambia en el nombre yo me pondría Elías padre Elías además ese nombre suena como árabe y entonces dirían ese padre bueno de buena calidad uno conoce las andanzas del profeta Elías ¿verdad? porque lo encontramos en los libros de los reyes en el primer libro de los reyes ahí aparece Elías el ciclo de Elías así se llama y esto yo quiero que tú ahora pienses en este momento ¿están cansados ya? en este momento con la palabra que tú piensas en tu vida concreta tu trabajo tu sí sin leven dicen los alemanes sí sin leven es tu contexto vital donde tú estás ahora tu trabajo tus relaciones tu salud donde tú estás tu estabilidad si hay una cosa si hay una cosa si hay una cosa que nos da miedo es que nos muevan la estabilidad que nos muevan el lugar donde estamos la forma en que vivimos el factor Ana está en el primer capítulo del primer libro de Samuel bueno ya cambiaron la cinta podemos seguir ¿seguimos? denle un aplauso a Jesucristo en el capítulo 17 aparece por primera vez el profeta Elías en la Biblia y nos dice que Dios nuestro padre le dijo a Elías una palabra sal de aquí y vete caminando hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit al este del Jordán y es aquí Elías se fue al torrente de Kerit en un torrente en un sitio bonito donde está la quebradita de Kerit una quebradita un torrente muy bello de agua y él se puso a vivir allí un sitio ideal dice ay señor pero que bueno eres tú que me mandas a vivir ya que yo soy el que Elías significa Dios es y Elías se autodefine como el que vive en la presencia de Dios el que vive viendo el rostro de Dios dice me vas a mandar aquí a vivir en el torrente de Kerit con este arroyo de agua tan bello y Dios le dice no solamente eso Elías mi amado te voy a mandar un cuervo que por las mañanas te va a llevar pan y por la tarde te va a llevar carne dile al del lado la dieta de los carbohidratos ves que eso está en la Biblia en la mañana le llevaba pan y en la tarde que le llevaba carne en la mañana carbohidratos por la tarde proteína total que Elías estaba con agüita del querid tenía el otro día vamos a hacer un retiro sobre vida sana y nos vamos a basa en esto y en los tres jóvenes de Babilonia van a ver que queda bien bueno se los voy a dar yo cuando rebaje un poquito más pero yo estoy siguiendo esto y entonces en la mañana comía carbohidratos y en la tarde comía proteína y era feliz como era pero de repente Dios le seca el arroyo y no manda más el cuervo aquel paraíso donde vivía Elías al secarse el arroyo que pasó se convirtió en un desierto y el cuervo no fue más ¿por qué ocurrió eso? porque Dios había cerrado los cielos por tres años Dios había declarado por la boca de Elías una sequía de tres años y llegó un momento en que Elías fue alcanzado por la sequía que estaba matando a todo el mundo entonces dile al del lado la suerte de los demás también te puede tocar a ti y díselo al del lado llega un momento en que se me seca mi arroyo y el cuervo nos dice ¿quién habrá sido el desgraciado que me mató al cuervo de un chinazo? tan bueno que era ese cuervo todas las mañanas me traía una arepa pelada y todas las noches me traía una carnita esmechada y ahora nada de nada ¿qué tuvo que hacer Elías? irse de allí algún tiempo después se secó el arroyo porque no llovía entonces el Señor le dijo vete a Zarepta de Sidón Dios lo mandó a Zarepta había sido portentoso lo que Dios había hecho con Elías en el torrente de Kerí con ese cuervo y ese arroyo pero Dios quería hacer cosas más portentosas dígale al lado si se seca ese arroyo muévete a otro sitio dice el del lado y muévete con confianza que es Dios que te está moviendo dice el del lado muchos no nos movemos muchos sentimos que ya el arroyo está seco que el cuervo no ha venido más y nos queremos morir de hambre hay que ay yo tenía un arroyo ay yo tenía un cuervo ay dígale al lado no se queje muévase Dios a veces usa la aflicción para movernos a nosotros como estamos de retiro puedo contarles otra cosita que tiene referencia a esto si o no como le dijo Cristo a los apóstoles cuando subió al cielo vayan a todas y que los apóstoles fueron a todas partes no usted va a los hechos de los apóstoles y ve que dice todas las tardes subían al templo se quedaron en Jerusalén y todas las tardes iban al templo y como le había dicho Cristo vayan entonces Dios hizo así y le cortaron la cabeza a Santiago y mataron a pedradas a Esteban y que dijeron los apóstoles patica pa' que te tengo y ahí fue que salieron dígale al lado no espere que maten a Esteban la resistencia al cambio porque si creemos se lo repito lo que dije al principio si usted no tiene espíritu y vida y cree que todo es material que todo es humano usted nada más ve los factores ese va a ser el cuarto punto del retiro de hoy pero hay un factor invisible nosotros contamos con un factor invisible que es el factor Dios y Elías confiando en el factor Dios se fue a Zarepta donde en una ciudad que estaba todo el mundo muerto de hambre y Elías dice si no consigo yo solo que come en el monte imagínate aquí en Zarepta que vive tanta gente que voy a conseguir allí y se sentó en las afueras y cuando se sienta en las afueras ve una vieja que sale a recoger leña que salió a recoger la vieja y no hacía frío porque era una sequía entonces cuando Elías ve a la mujer recogiendo leña Elías era muy vivo y Elías dice si esta vieja recoge leña tiene algo que cocinar será que el cuervo se fue para la casa de ella total que la vieja también parece un cuervo vieja sí los israelitas tienen una obligación enorme de tratar bien al extranjero al que se hospeda vieja tráigame agua ay como no ya le traigo agua señor peregrino y la vieja va a buscar un cántaro con agua y le dice y me trae una arepa y se voltea la vieja eso sí que no mi hijo pero lo que nos queda es el fondo de la bolsita de harina pan y un poquito aceite así en el fondo de la botellita y yo salí a recoger leña porque voy a hacer una arepa para mi hijo y otra para mi nos la comemos y nos morimos después esa señora no tenía esperanza sino de morirse después de la arepa imagínate que proyecto de vida tan bello tenía hago una arepa para mi hijo otra para mi nos la comemos y nos morimos que maravilla y el día le dice te voy a decir una palabra de parte del señor yo soy profeta tú me das agua y te pido un pan te pido una arepa pero lo único que yo te puedo dar es una palabra porque yo soy un profeta el pote de aceite no se acabará y el poco de harina no se extinguirá hasta que vuelvan las lluvias ¿qué te parece? hazme una arepa a mí y después te haces una patí para tu muchacho y la mujer pensó donde comen dos comen tres y donde se mueren dos se mueren tres entonces que muera contento venga yo le hago su arepa la mujer efectivamente siguiendo la palabra de Dios le hizo su primera arepita a Elías hizo la de ella hizo la del muchacho pero yo creo que aquí nos queda para otra arepa pasado mañana así que vamos a aguantar esto si rindió yo no creo que se conviene otra arepa en la noche estaba en una gran carestía pasó un día al día siguiente otra arepa y todavía queda bueno vamos a hacer mañana al final areperas arepta y donde tú consigues el aceite donde consigues la harina ah el Señor Dios está conmigo cuando Dios te mueve de un sitio a otro te tiene una provisión preparada es así o no es así y cuando tú te atreves a moverte otros se atreven a moverse a Dios no le gusta la torre de Babel porque Dios maldijo la torre de Babel si era un proyecto tan bonito iba a ser una torre un rascacielos que llegara hasta el cielo y la gente iba a subir hasta allá arriba claro que no iban a alcanzar a Dios iban a gritar papá Dios 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 tú aquí en la torre de Babel nos subimos todos ahora porque Dios no quería que estuvieran ahí concentrados Dios quería que se movieran a poblar la tierra llenarla y por eso Dios a veces dirá al del lado te mueve el piso aquí teníamos una alfombra azul rey bellísima linda ahí me encantó cuando la pusimos hedionda sucia manchada ya daba asco no les voy a negar que cuando yo fui a arrancar la alfombra tuve mis temores pero miren que bonito tenemos el piso nuevo si o no entonces hay que mover si yo no arrancaba la alfombra vieja no teníamos el piso nuevo díganle al del lado arránquese la alfombra vieja de una vez que allá Dios está tirando de ella yo no sé cómo se concreta eso para usted yo voy a tener que hacer un retiro después solo con toda la información que Dios me está dando a mí aquí también para hacer vida esta palabra pero mira Elías fue un hombre tan amado por Dios que cuando Dios quiso que lloviera llovió en este factor Elías hay otro factor muy bonito más adelante tenía el cielo tres años cerrado tres años sin lluvia y Elías le dice al criado suba a ver si viene el agua voy a orar que llueva que llueva que llueva oh Dios manda la lluvia mandala Señor vaya a ver si va llové y el muchacho va no no se ve nada yo estuve en el Carmelo donde vivía Elías allá en Israel y del Carmelo se ve el mar Mediterráneo que era donde le esperaba que viniera la lluvia y diga al del lado siete veces díganse por eso no es que usted va a orar diga al del lado Dios no es mi bella genio mi bella genio era como se llamaba Jenny que hacía que y todo cambiaba no Dios se se vale de medios naturales Dios a veces tarda diga al del lado porque se tarda a Dios porque le da la gana diga al del lado diga al del lado porque se tarda a Dios porque Dios sabe cuánto aguanta usted diga al del lado por eso hay que ser insistente en la oración yo el lunes voy a estar en la mañana Señor cuídame a Ana María 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 Dios a veces te hace insistir pero Dios siempre escucha y lo que me gusta de Elías es que en la séptima vez que reza le dice a Giesi viene del mar una nubecita del tamaño de la palma de una mano de este tamaño era la nube yo le pregunto a usted usted ve una nube de este tamaño y sale corriendo a buscar una sombrilla Elías sí esa es la diferencia entre Elías y tú entre Elías y yo que tú y yo necesitamos ver un nubarrón para salir corriendo a buscar paraguas y cuando Elías vio la nubecita del tamaño de una mano salió corriendo y le dijo al rey a casa corra que va a caer un palo de agua Elías era un hombre que sabía ver el pequeño signo y agarrarse de él era un hombre que había desarrollado esa esperanza en Dios de que él lo escuchaba y para ser un batallador de oración un cristiano del siglo XXI uno debe tener ese tipo de confianza de creer que una nube del tamaño de una mano puede desatar una tormenta y de hecho ese día se acabó la sequía en Israel pero hay otra cosa más bonita del profeta Elías para terminar con Elías más adelante Elías se desanima le da depresión yo creo que este retiro hoy es para sanar muchos corazones deprimidos tristes y apocados Elías se deprime como una depresión postpartum las mujeres cuando dan a luz se deprimen después algunas y uno se pregunta pero porque se deprimen mira nada más y nada menos que de los huesos de la sangre de los tejidos de esa mujer Dios formó otro ser humano imagínate eso entonces la desgasta tanto la cargadera de la barriga porque yo estoy acostumbrado pero ellas no el cargar la barriga el embarazo y en esos días que ella quisiera descansar todas las mañanas y yo imagino que la mujer le ve las testillas al marido y dice ¿para qué tú pusiste eso ahí? es una burla señor porque no sirven para nada las del marido tiene que ser ella la que se para amamantar el marido lo que hace es sacar los gases después porque ella lo obliga pobrecita la mujer un aplauso a las mujeres entonces cuando la mujer pare se desgasta y se deprime yo recuerdo que todos los miércoles santo yo me deprimía porque los martes santo yo hubo un evento muy grande hace muchos años y quedaba tan bueno pero yo me desgastaba tanto que el miércoles tenían que ponerme el gato hidráulico a mis amigos para levantarme el ánimo ya viene la semana santa yo estoy cansado no sé qué todo lo veo negro es la depresión del cansancio Elías bajó fuego del cielo mató 400 profetas de Baal y se deprimió y cuando se deprime en primer lugar empieza a verlo todo mal dice ya nadie adora a Dios yo soy el único que queda dile al del lado la mentira del enemigo te hace verlo todo mal dice lo del lado y entonces Elías se deprime y se siente bajo una mata y dice señor tú te llevaste a mi abuela tú te llevaste a mi abuelo te llevaste a mi papá te llevaste a mi mamá porque no me llevas a mí de una vez era sincero con Dios Elías estos hombres de la Biblia cuando sentían una cosa se la decían a Dios y Dios tendría que responder no andaban ahí disimulando ante Dios y se durmió pero ese sueño maluco ese sueño que no restaura ese sueño de ya no quiero más ese hombre que lo vimos al principio de la historia moviéndose del torrente querid a Zarepta para ver milagros ahora está cansado ahora ya no se mueve y lo más bello que en ese momento Dios le manda un ángel y el ángel lo despierta y le dice levántate y come y había un pan horneado sabroso y una jarra de agua y dice que Elías comió y caminó cuarenta días y cuarenta noches dile al de la odeja que el ángel te toque el hombro levántate y come dice orar 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 no es tanto hablar con Dios cuando un matrimonio viejo ya no tiene palabra tú te imaginas que las mujeres hablaran toda la vida no las mata cuando ya están viejas al principio al principio es hola como estas como te vas pero después cuando ya tienen veinte años de casado le mira a los ojos y dice que te paso nada esta bien ya no hay angustia ya 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 hay otra forma de comunicación que es más allá de las palabras ya simplemente es estar con Él entonces con Dios la oración no es tanto hablar que voy a hablar yo con Dios la oración es sobre todo estar con Él diga al de al lado hacer ósmosis me gusta tanto eso de la ósmosis ósmosis que tú pones ahí dos cuerpos ¿verdad? y el líquido de uno se le pasa para el otro ¿sí o no? diga al de al lado hazte ósmosis con Dios déjate llenar déjate tocar en esta mañana yo le pedí al Señor que mientras yo les hablaba Él estuviese aquí tocándolos esta mañana cuando nos pusimos a orar ¿se sintieron bien? ¿sí o no? eso es hacer ósmosis con Dios el otro día yo puse un Twitter o Instagram no sé una imagencita que yo tengo de la Virgen de la Leche que a mí me inspira mucho porque está el niño Jesús está con la Virgen María que están hablando hola María ¿cómo estás bien? mira tú no podrías alimentarme a mí con tu leche porque tiene muchísimos nutrientes grasas proteínas y bastante carbohidratos y yo tú como estoy en crecimiento necesito desarrollar todos mis huesos sí hijo mío en este momento yo te voy a dar el pecho lo cual es un acto maternal en el cual no solamente tiene implicaciones físicas sino también psicológicas y espirituales porque yo me siento muy bien en este momento y la buena vibra te la voy a pasar a través de la leche además de eso en este momento tenemos una gran intimidad entre tú y yo y esto nos va a causar nuestro crecimiento espiritual y establecimiento de vínculos que van a ser para toda la vida nada de eso nada de eso simplemente el niño Jesús se acerca la virgen se abre el seno y y la virgen yo me imagino que las mamás se sienten súper acariciadas y queridas cuando su bebé come de ella ¿sí o no? y el bebé se siente súper acariciado y eso es oración entonces Dios le dijo a Elías caíste en eso porque te despegaste de mí levántate y come y finalmente Elías se metió en una cueva este hombre vivió unas cosas por eso él es tan emblemático se metió en una cueva y Dios va a la cueva y le dice Elías Elías ¿qué haces? sal de esa cueva Eva Eva Diga el de al lado ¿estarás tú metido en una cueva? Elías sal de esa cueva ¿qué haces tú en esa cueva? y Elías siempre con su excusa yo soy el único que queda bueno seguía con depresión y entonces Dios le dice yo voy a pasar yo voy a pasar pasó una tormenta Dios no estaba ahí pasó un fuego Dios no estaba ahí y al final pasó una suave brisa y en esa suave brisa estaba Dios Dios está en la suave brisa de este retiro que te trajo a hacer y deja que él te toque con su suave brisa en esta mañana y cuando Elías sintió esa suave brisa de Dios se levantó ungió al gran profeta Eliseo y ungió al nuevo rey de Israel y al nuevo rey de Judá y Elías abrió la historia este hombre que fue arrebatado en un carro de fuego es un factor para iluminar nuestra vida y no dejarnos vencer por la desesperanza porque quiero terminar esta parte del retiro diciéndote que tengas cuidado con el diablo porque el diablo en primer lugar es un mentiroso es un mentiroso una forma muy sutil de mentir del diablo es no decirte toda la verdad es no decirte que Dios está contigo no dejártelo ver y presentarte nada más el lado oscuro de la historia él es un mentiroso y él es un ladrón y al final es un asesino que te roba las ganas de vivir no te abras a él más bien como dice San Pablo ten el escudo de la fe para que cuando él te meta sus mentiras tú las atajes con el escudo de la fe entonces ahora vamos a tratar de convertir un poquito en oración estos factores que Dios nos ha dado en esta primera parte del retiro después viene otra que está bien buena y entonces yo te invito en este momento a cerrar tus ojos así en oración y a ponernos en la presencia de Dios yo voy a orar y tú acompáñame con tus sentimientos si quieres y Dios te mueve a eso en esta plegaria amado Señor yo soy Ana yo a veces he perdido la esperanza porque he visto como tú has bendecido otras vidas no puedo evitar ver como otras personas a veces están muy bien y yo vivo con las manos vacías y eso me causa una gran desesperación en mi corazón yo te pido que en este momento así como Elí le dio una palabra a Ana y ella creyó yo crea en tu palabra de amor por mí yo crea en que tú estás conmigo y en que tus promesas son para mí y en que para mí hay bendición Señor y que todo terminará bien todo terminará bien Señor yo soy Ezequías he tenido decretos de destrucción sobre mi vida sobre mi persona he perdido la esperanza muchas veces pero yo clamo como Ezequías en esta mañana Señor ayúdame ayúdame Señor y yo sé que tú vienes en mi ayuda Señor yo sé que tú vienes en mi auxilio tú quisiste retroceder el sol por amor Ezequías tú enviaste tu hijo a la cruz Padre por amor a mí yo he recibido un signo mucho más grande que Ezequías y yo sé que viviré Señor y le contaré a las futuras generaciones de tu fidelidad Señor yo soy como Elías quiero darte gracias por mis torrentes de Kerit por las veces en que me has dado situaciones estables felices pero Señor a veces se me ha movido el piso se ha secado mi torrente ha desaparecido mi cuervo y me pareció que tú me abandonabas pero tú me dices camina hasta Zarepta Señor que yo me atreva a recibir ayuda de los demás como Elías se atrevió a recibir ayuda de la viuda de Zarepta que yo no me muera callado con mi hambre sino que sepa clamar a los demás y aceptar su amor Señor y que yo pueda experimentar como el aceite no se acaba ni la harina tampoco porque tú estás con nosotros Señor Señor que yo pueda tener esa esperanza grande en ti y vivir confiado como Elías que al ver esa pequeña nube del tamaño de una mano corrió buscando refugio que yo corra también Señor al ver el más pequeño signo de tu amor y de tu gracia porque tú estás realmente conmigo Señor y en este momento Jesús abrázame aliméntame como alimentaste a Elías levántame sácame de mi cueva Señor sácame de mi desesperación que yo pueda sentir la alegría de que tú estás conmigo como la sintió San Patricio en sus momentos más difíciles Cristo conmigo Cristo encima y detrás de mí Cristo a mi derecha y a mi izquierda Cristo sosteniéndome Cristo delante de mí me envuelves me rodeas me proteges y hoy soy feliz Señor porque yo estoy contigo y mañana cuando venga también bendito seas por siempre Señor gloria y alabanza a tu nombre te adoramos Señor pon tu mano este momento sobre nuestro corazón y sánanos de toda esa esperanza que nos devuelvan todo lo que nos han robado Señor que podamos confiar y descansar en ti Jesús curando ciegos leprosos mancos cojos y todos veían las maravillas de Dios y venía cada vez más gente y al tercer día Jesús le dice a los apóstoles esta frase denles de comer y los apóstoles pero como le vamos a dar de comer si son tantos son cinco mil hombres más las mujeres y los niños es imposible que tienen por ahí dice Jesús y ellos dicen siete panes y unas sardinas díganle al lado siete panes y unas sardinas para once mil personas díganse al lado una situación desesperada ¿no es así? pero entonces esa es la cuenta que le gusta al diablo que tú saques la que sacaron los apóstoles siete panes y unas sardinas para una multitud de once mil personas es nada díganle al lado tus recursos no alcanzan ni los intelectuales ni los físicos ni los morales ni nada yo he tenido grandes aspiraciones en mi vida y por eso me he llevado adelante me he chocado con grandes frustraciones porque he confiado en mis propias fuerzas sobre todo en el camino del Señor pero también me he llevado grandes sorpresas en el camino del Señor porque los apóstoles sacaban la cuenta de los panes y las sardinas pero le faltaba un factor esta mañana hablamos del factor Ana el factor Ezequía el factor Elías ahora voy a hablar del factor Dios es que los apóstoles no se daban cuenta de que ellos estaban hablando nada más y nada menos con Dios no solo con Jesús hombre sino con Jesús Dios díganle al lado Jesús es un hombre que es Dios cuando Jesús cogió los siete panes y las sardinitas y las bendijo y las repartió díganle al lado sobraron siete cestas si los apóstoles podían estar convencidos que eso no alcanzaba más convencidos estaban de que no iba a sobrar nada es así o no es así lo más que le podía quedar después serían los pescozones de la gente arrebatando los pobres siete panes pero cuando Dios entra en la ecuación todo es posible cuando Dios entra en la ecuación lo imposible se hace posible y tú has perdido muchas cosas en la vida porque tú cuando sacas tus cuentas no cuentas con el factor Dios eso es así o no es así y nos retraemos fíjense que bonito el video del osito el que lo quiera ver porque no lo pudo ver porque no está aquí por la radio web lo pueden ver en mi página en mi twitter buscan arroba P alta Roberto Sipols S-I-P-O-L-S P alta Roberto Sipols P mayúscula Roberto Sipols y ahí lo pueden ver porque yo lo puse esta mañana para que lo vieran por twitter los que no lo pudieron ver ahorita el factor con el que no contaba el osito en toda esa desesperación es que su mamá andaba por ahí y por eso tal vez la frase del señor para nosotros en este retiro es clama a mí y yo te responderé ¿cómo dice el señor? clama a mí y yo te responderé en lo que el osito clamó ocurrió el milagro apareció la mamá detrás y en lo que tú clamas el factor Dios interviene en tus ecuaciones interviene en tu vida pero Dios estará conmigo es la gran pregunta yo pensaba que la frase que tenía más preponderancia en la Biblia era no tengas miedo porque eso lo repite Dios una y otra vez en el antiguo y en el nuevo testamento no tengas miedo no tengas miedo ¿cuáles fueron las primeras palabras que Jesús le dijo a los apóstoles después de resucitar? no tengas miedo ¿cuál fue el mensaje que le dijo el ángel a la virgen? no tengas miedo Jesús se la pasaba diciéndolo no tengas miedo no tengas miedo porque él se da cuenta de que el miedo es una condición deplorable del hombre diga al del lado el miedo no es compatible con la esperanza diga al del lado pero ¿cómo me curaré del miedo? bueno con una frase que también está en la Biblia y a mí me impresiona que está tan reiterada me di el trabajo de buscar las veces que aparece esta frase en el antiguo y en el nuevo testamento y la primera vez que aparece está en Josué 1.5 así que vaya anotando las citas allí Josué 1.5 Moisés se había ido al cielo no sé qué pasó con él si se murió no se murió eso lo sabrá Dios pero queda Josué y Dios le dice a Josué en Josué 1.5 así como estuve con Moisés así también estaré contigo le dice Dios y yo no te dejaré ni te abandonaré yo no te dejaré ni te abandonaré y después en Deuteronomio 31.8 dice repite conmigo el Señor irá delante de ti Él estará contigo no te dejará ni te abandonará así que no temas ni desmayes segunda vez no te dejaré ni te desampararé pero después en Deuteronomio 31.6 también dice repite conmigo sé firme y valiente porque el Señor tu Dios va contigo no te dejará ni te abandonará y después dice en Primera Reyes 8.57 Primera Reyes 8.57 repite conmigo que el Señor esté con nosotros como con nuestros padres que no los dejó ni los abandonó y después te vas a Primera Crónicas 28.20 repite conmigo dijo David a su hijo Salomón esfuérzate y sé valiente y haz la obra de Dios no tengas miedo no seas cobarde porque el Señor tu Dios está contigo Él no te dejará ni te abandonará y después todavía más en Hebreos 13.5 dice repita conmigo que su carácter sea sin avaricia contentos con los que les toca recuerden que el Señor ha dicho no te dejaré ni te abandonaré así o quieren más no te dejaré ni te abandonaré es una cosa que está una, dos, tres, cuatro, cinco seis veces en la Biblia y cuando Dios dice una cosa dos veces está haciendo poesía y cuando Dios dice una cosa tres veces es que es una verdad absoluta y cuando dice una cosa seis veces es que es una verdad divina que viene del mismo corazón de Dios fíjense esta pedir buscar llamar porque el que pide el que busca al que llama cuando Jesús hace una poesía y dice seis veces una cosa es que a ti no te puede caber ninguna duda dile al del lado Dios me lo dijo seis veces entonces ¿cómo tú le vas a creer al enemigo que tú estás solo? ¿cómo tú le vas a creer ese cuento al enemigo de que Dios a ti te abandona cuando llega la aflicción? puede ser que tú estés una noche de oscura una noche de muerte pero allí Él está contigo allí Él está contigo y ese es el factor con el que tú tienes que contar si se te seca el torrente si sientes venir sobre ti la esterilidad si te avisan que te vas a morir como el sequías si de repente ves que se te acaba la harina y el aceite tú tienes que decir ya va yo no vivo de las apariencias mi convicción está en la palabra Él no me deja ni me abandona yo no sé por qué nosotros nos hemos copiado aquí tanto del Halloween contra el cual yo personalmente no tengo ninguna cruzada pues me parece una cosa cultural indiferente pero no nos hemos puesto a copiar a los gringos el día de acción de gracias que está bonito yo sí se lo copio yo todos los años como pavo y como como Auyama me encanta este año me reuní con mi comunidad el año pasado también a hacer mi acción de gracias y el pavo este año lo hizo Dayana y le quedó bien bueno el año pasado lo hizo Ángelo el año que viene si Dios quiere lo hago yo pavo y dar gracias y el día de acción de gracias Juan Carlos mi hijo escribió en su blog muy bonito y es escribirlo en el blog pues lo hablamos en la mañana tiene un blog muy bueno que yo quiero que se convierta en un libro es muy bueno y entonces él me dice padre esta mañana me dijo yo te llamo para decirte que doy gracias a Dios por ti que eres mi padre y entonces él me dice pero esta mañana estuve orando y estuve hablando con Dios y le dije señor hoy yo no quiero hablarte y darte gracias por nada circunstancial por mi esposa ni porque vivo en Disney ni porque va tengo mi trabajo ni porque tengo salud ni porque tengo al padre Roberto ni porque tengo mi familia yo hoy quiero darte gracias por ti porque yo no sé si más adelante no tendré alguna de estas cosas y de hecho antes no las tuve pero me doy cuenta de que lo grande de mi vida es que siempre te he tenido a ti tú eres mi roca tú eres lo que no cambias aún lo más preciado diré al del lado el torrente querido se puede secar y ese día caeré en la desesperanza aún lo más amado se puede ir de mi vida porque todo pasa pero tú no pasas señor y por eso soy una persona tranquila segura feliz porque tengo mis pies puestos en la roca Jesucristo una vez nos habló y nos dijo había un hombre necio que construyó su casa sobre arena y vino la tormenta dile al del lado la tormenta de que viene viene soplaron los ríos vino el agua un tsunami y la casa sobre la arena por falta de fundamento se hundió en cambio otro construyó su casa sobre la roca y vino la misma tormenta de la casa de la arena se desbordaron los ríos vino el viento vino el agua y la casa en la roca se quedó yo me acuerdo cuando yo era un niño yo no sabía que eso estaba en la Biblia yo sabía que mis hermanas me sentaban a mí en el patio y después que jugábamos a la casita pero de verdad pues con la niña de al lado jugaban de mentira y le hacían tortas de tierra y café con leche con tierra y hace y se lo hacían comer pero a mí me tocaba torta de verdad y café con leche de verdad había una enredadera en el patio que era como una casita y ahí había una mesita y una silla entonces yo me sentaba yo era el papá y era el niño pero eso no tiene cinco hermanas hembras me llevaban pay de manzana me llevaban café con leche y después que desayunaba cantaban me enseñaban a cantar me enseñaban a cantar esto canta conmigo el necio el necio construyó su casa en la arena como es el necio construyó su casa en la arena el necio construyó su casa en la arena y la lluvia descendió la lluvia descendió y el río creció la lluvia descendió y el río creció la lluvia descendió y el río creció y la casa en la arena se cayó pero después viene el sabio el sabio construyó su casa en la roca ¿dónde? pero tiene que hacerlo con las manos el sabio construyó su casa en la roca el sabio construyó su casa en la roca el sabio construyó su casa en la roca y la lluvia descendió la lluvia descendió y el río creció la lluvia descendió y el río creció la lluvia descendió y el río creció y la casa en la roca se quedó dígale al lado ¿en qué vas a poner tu cimiento? yo quiero que tú y yo agarramos hoy como cimiento esta palabra de Dios yo no te dejaré ni te abandonaré cuando venga el diablo cuando venga el mundo cuando venga las circunstancias que sean yo tengo conmigo al Señor no padre pero tú con este retiro que nos quieres sacar de la realidad cuando yo estudiaba en el seminario me enseñaron la terrible palabra porque yo estudié cosas de Freire y de Teología de la Liberación cuando estaba joven la palabra alienación alienación que es alienarse por ejemplo una mujer alienada es una mujer que está tan enamorada en los bigotes del marido que no le importa que le pegue que no le da comida que la empuja que le dice cosas feas pero está alienada en los bigotes del marido alienada por las cejas del marido alienada por las manos del marido y apenas todo eso le dice y tu marido te pega y no te da comida ay pero tiene unas manos tan lindas está alienada la gafa esa ¿sí o no? le están acabando con ella alienación es salirse de la realidad una persona alienada nosotros podríamos usar esta esta fe para alienarnos de la realidad pero yo no creo que yo me alieno yo creo que a mí me pasa cuando yo me doy cuenta de que el Señor está conmigo y vivo de eso y lo vivo plenamente me pasa como los israelitas en Egipto en Egipto llegó un momento en que Dios mandó tinieblas sobre toda la nación egipcia diga al de al lado y solo los judíos tenían luz en su casa diga al de al lado Dios mandó tábanos y mandó insectos que le picaban a todos los egipcios diga al de al lado y a los judíos no los tocaba y el último día mandó un ángel que exterminó a todos los hijos mayores de los judíos diga al de al lado a todos los hijos mayores de los egipcios diga al de al lado pero los hijos de los judíos quedaron sanos díselo porque porque a mí me protege Jesucristo que está conmigo y donde ronca tigre no hay burro con reumatismo por eso las brujas montándome trabajos a mí se quedarán sin cachete de tanto fumar tabaco pero a mí no me entra ni coquito porque el Señor está conmigo y mi oración es deleitarme en eso que cuando me acuesto estoy durmiendo con Él hay un libro que yo nunca leí porque el título me pareció tan bueno que con el título nada más me bastó repita el título conmigo Dios y yo dormimos en la misma pijama estaré con Él mañana yo le voy a decir una cosa a mí me enseñaron mal el catecismo me enseñaron mal el catecismo pues me dijeron esto mañana vas a recibir a Jesús y va a venir a vivir en tu corazón pero el día en que no estés en gracia Jesús se va a mí se me fue como las tres horas de la primera comunión según esa teoría díganle al lado Jesús no es intermitente no es como la acetona que se evapora díganse yo veía a mis hermanas cuando usaban acetona para las uñas la angustia tapaste el frasco tú dejaste el frasco se evaporó la acetona díganle al lado Cristo no es acetona mañana yo le voy a dar a la primera comunión a 40 niños aquí a las 8 y media de la mañana y yo estoy seguro y entre ellos hay dos sobrinos míos que Jesús se va a quedar allí para siempre aun cuando ellos caigan Él no se va a ir porque Él dice en la Biblia yo no te dejaré ni te abandonaré ah no que cuando uno peca Dios lo deja de querer a uno mentira ahí es cuando más lo quiere ahí es cuando más lo ama porque dice Él mismo en su palabra en el libro de Isabía repite conmigo las montañas podrán cambiar de lugar y los cerros cambiar de sitio pero mi amor por ti no cambiará una vez escuchando Martín Valverde que casi es una página de la Biblia el Señor ese decía una cosa que a mí me impresionó la forma en que Él lo dijo es que tú puedes hacer lo que tú hagas y tú nunca vas a lograr que Dios te quiera ni un poquito más ni un poquito menos de lo que te quiere porque resulta que el amor de Dios no se cuenta en categorías de cantidad sino de infinito y el único número con el que tú puedes escribir cuánto es el amor de Dios por ti es el número el signo del infinito porque Él te ama a ti de manera infinita y si ¿qué dice Él? si tú te vas del rebaño Él deja las noventa y nueve y Él te va a buscar y te va a encontrar y va a traerte sobre los hombros y va a hacer una fiesta por ti no te va a buscar con la garrocha no te va a pegar y decirte tú no piensas en las demás ovejas tú no te das cuenta del peligro que te has expuesto eso dice el buen pastor ahora no vas a comer por una semana no es más es tan grande la bondad del buen pastor que pagó tus culpas para que tú no las tengas que pagar y todos los tesoros infinitos de su perfección te pertenecen a ti si cuando tú predicas el evangelio no hay el riesgo de que alguien diga bueno si es así vivamos como queramos que total Dios nos ama si no hay el riesgo de que eso ocurra tú no estás predicando el evangelio porque el evangelio es tan abierto que lleva el riesgo de que tú digas eso tú dices eso si tú no has escuchado el evangelio porque el evangelio cuando tú lo descubres te enamora él está conmigo y él sabe mis caídas él conoce mis defectos y él sin embargo cree en mí otra de Martín Valverde díselo al de al lado es que Dios cree en ti más de lo que tú crees en él Dios está tan enamorado de tu alma y tiene tantas esperanzas en ti que piensa ser de ti una persona semejante a él agárrame ese trompo en la uña díle al de al lado lo que nos falta o sea nosotros somos unos fetos pero Dios aspira a ser de ti y de mí seres semejantes a él sentado en su misma mesa y Cristo dice nada más y nada menos que al que venciere lo sentará con él en su trono írlegar mantente firme no en las virtudes y la fortaleza en la fe en la unión con Dios mantente pegada María mantente porque él te va a regalar el reino hay una vez en que Jesucristo hay momentos en que Jesucristo en el Evangelio se emociona y se excita y dice no tengas miedo pequeño rebaño porque al Padre le ha dado la gana de entregarte el reino y así como somos sin merecerlo me encantó el día en que Monseñor Enrique me ordenó de sacerdote porque esa homilía está guardada la predicación de él ese día y él nos llama a los tres sacerdotes que nos ordenamos ese día los báculos de su vejez y así fuimos y entonces él dice Señor estos tres sacerdotes que me regalas al final de mi vida y que van a ser el báculo de mi vejez y que tú eliges hoy para ti no por sus méritos sino a pesar de sus deméritos eso a mí se me grabó yo me di cuenta yo vengo a ser sacerdote no porque tenga méritos para ser sacerdote sino porque Dios no se fijó en mis deméritos porque lo que tengo son deméritos para ser sacerdote y así somos de amados así eres tú de amada así eres tú de amado yo quisiera que tú te fueras hoy lleno de seguridad te sientes con seguridad ¿sí o no? lleno de paz y cuando venga un sembrador de desesperanza a decirte ay ¿te imaginas lo que nos viene encima? digo Dios yo tengo a Dios y el año que viene tendré más de Dios ¿es así o no es así? y lo que estoy seguro es que Él va a estar conmigo todos los días porque Él lo prometió yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y el fin del mundo no ha llegado o sea que Dios está aquí y Él dice en el Evangelio de Juan al que me ame levante la mano los que aman a Jesús y han estado aquí esta mañana por Él allá en la casa también al que me ame mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos de Él nuestra morada y dile al de al lado y Dios no se muda Dios no se muda si es Santa Teresa que Dios no se muda Él se vino a vivir aquí en mi bautismo en mi primera comunión el día en que lo acepté como mi Salvador y Él no se muda tú no eres hueco tú estás habitado por Él tú llevas a Dios a donde vas y eso te hace cada día mejor porque en ti San Juan dice en la primera carta de San Juan que en ti hay un germen Dios al de al lado en ti hay un germen ese germen tú no te das cuenta pero ese germen no te deja en el pecado te hace arrepentirte te hace cambiar te saca te empuja ese germen no descansa y ese germen se va a desarrollar en esta vida y la otra en el purgatorio hasta que nosotros lleguemos a ser como Dios semejantes a Dios entonces ahora que Dios nos ha dado tanta palabra vamos a cerrar nuestros ojos en oración Señor esta mañana yo quiero que nos sintamos cobijados por ti y si hay algún hermano aquí que está enfermo físicamente si hay un hermano aquí que está con problemas en su casa en su hogar problemas afectivos si hay aquí algún hermano que tiene problemas en su trabajo en su vida que tiene cargas hemos dejado todas esas cargas esta mañana al entrar en el retiro ahora al salir las encontramos de nuevo pero las encontramos estando nosotros contigo y yo quiero afrontar en este momento toda enfermedad como tú afrontaste la fiebre de la suegra de Pedro y en tu nombre Jesús por el poder de tus llagas y de tu sangre preciosa yo mando esas enfermedades a los pies de tu cruz y te pido que pongas tu mano Señor sobre ese lugar enfermo te estoy pidiendo también por Orlando Señor tú conoces el origen del dolor y el origen de la dolencia y para ti nada es imposible Señor Señor nuestros cuerpos son obra tuya son tu templo donde tú habitas es verdad que la mayor parte de sus enfermedades nos las hemos provocado nosotros mismos pero tú eres un Dios clemente y misericordioso lento a la cólera rico en piedad y leal que te mueves por la ternura Señor y por esa ternura que siempre has manifestado con los enfermos yo te pido que extiendas tu mano Señor allí donde está la enfermedad y devuelvas la vida devuelvas el calor devuelvas la salud Señor también tenemos enfermedades en el alma miedos traumas heridas rencores abrázanos en este momento como el Padre que siempre soñamos tener un Padre mucho mejor que el que tuvimos en la tierra un Padre infinitamente bueno Señor y danos tu amor Señor danos tu aprobación Jesús tu aprobación Padre tu cariño que puedas cerrar todas esas heridas que nos han causado en la vida nos han abandonado tantas veces nos han dejado tantas veces se han negado a recibirnos tantas veces pero tú dices yo no te dejaré ni te abandonaré yo estoy más bien a tu puerta llamando y si me abres entraré y sanaré contigo y tú cenarás conmigo Señor en esta mañana danos esa intimidad ese cariño tuyo Señor que sana permítenos vernos por un instante como el tesoro que somos para ti el tesoro precioso que somos para ti Señor Señor y extiende nuestras salas para que lleguemos a atrevernos a hacer todo lo que tú quieres que seamos Jesús te entregamos nuestros hogares nuestra familia nuestros amigos ayúdanos Señor a hacer paz y recibir paz para los demás Señor a ser instrumentos de concordia Señor sana las heridas de nuestros hogares que vuelvan a ser un lugar donde provoca ir donde nos sentimos acogidos queridos Señor Señor mira las obras de nuestras manos en este momento yo te invito hermano hermana que tú pongas tus manos frente al Señor que abras tus manos delante de él tus manos representan tu trabajo Señor Señor bendice nuestras manos bendice nuestras obras Señor dale fruto danos la gracia de que todas nuestras obras sean obras de amor Señor unge nuestras manos Señor para servir y prosperanos Señor danos un corazón bueno como el de la viuda de Zarepta que se atreve a confiar en ti y a compartir y a ser un dador alegre en medio de la adversidad y nuestra harina no se acabará ni nuestro aceite se secará porque hemos confiado en tu palabra Señor ayúdanos a ser sembradores de luz sembradores de esperanza sembradores de paz madre virgen maría tú inicias y sellas toda obra de dios te pedimos que selles este retiro con tu plegaria madre pero es la fuente de donde dios quiso que brotara nuestra salvación en este momento derrama toda tu gracia madre la que recibes del trono del altísimo sobre cada uno de nosotros y protégenos madre bendita espíritu santo envía en este momento desde tu corazón el entendimiento el consejo la ciencia y la sabiduría para que la palabra que dios nos ha dicho hoy se convierta en vida y nuestra vida esté llena de luz espíritu santo graba en nuestro corazón esas palabras yo no te dejaré ni te abandonaré yo no te dejaré ni te abandonaré yo no te dejaré jamás yo no te dejaré ni te abandonaré yo no te dejaré jamás para siempre para siempre para siempre contigo estaré otra vez para siempre para siempre para siempre para siempre contigo estaré ahora al revés tú no me dejarás ni me abandonarás no me abandonarás jamás tú no me dejarás tú no me dejarás ni me abandonarás no me abandonarás jamás para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre conmigo tú estarás para siempre para siempre para siempre conmigo conmigo estarás tú no me dejarás ni me abandonarás no me abandonarás no me abandonarás jamás para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre conmigo estarás amén 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 ese es un canto del Espíritu Santo ¿verdad? que nos regaló para que lo guardemos siempre en el corazón yo no te dejaré ni te abandonarás yo no te dejaré jamás eso te lo dice Dios a ti yo no te dejaré ni te abandonarás yo no te dejaré jamás para siempre para siempre para siempre contigo estaré para siempre para siempre para siempre contigo estaré tú no me dejarás ni me abandonarás no me abandonarás jamás ¿cómo es? tú no me dejarás ni me abandonarás ni me abandonarás no me abandonarás jamás para siempre para siempre para siempre conmigo estarás para siempre para siempre para siempre conmigo estarás amén un aplauso a Jesucristo gloria a Dios bueno hermanitos y hermanitas ha terminado el retiro queremos darle gracias al grupo Voces de Canaan que nos ha acompañado vamos a darle un aplauso lleno de cariño a los servidores y servidoras que han hecho posible la transmisión y la grabación en vivo de todo el programa vamos a darle un aplauso y al hermano que tiene usted al lado que vino a hacer su retiro denle un aplauso también voy a darle la bendición a los que están en la transmisión para que se pueda cortar porque después me quedo con ustedes para darles un aviso y me encanta ¿tienen ganas de más retiro? sí pídanle a Dios que estoy pensando con el favor de Dios el año que viene cuadra bien mi agenda para que todos los meses tengamos un retiro de sábado en la mañana ¿qué les parece? el próximo el próximo vamos a buscar en enero un sabadito de enero para hacer un retiro de sanación ¿ok? entonces el próximo retiro de sanación en enero y vamos a ver si hacemos una agendita para tener retiros todos los meses con el favor de Dios siento que eso es de Dios el mensaje está muy ocupado pero Dios proveerá este quisiera darle la bendición a los que están en la transmisión y después vamos a hablar de los viejitos ustedes y yo aquí el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre pueden sentarse en paz y y y y y y y y Gracias por ver el video.